Hola, buenas tardes, y sí, estamos al interior del Mall Plaza del Trébol en Talcahuano, donde hace pocos minutos se registró un robo a mano armada al interior de esta tienda de la empresa Hugo Boss, que fue asaltada por lo menos por cuatro sujetos encapuchados, quienes habrían estado armados y que además dejaron lesionada a una persona. Todavía está personal de carabineros resguardando este lugar a la espera de que llegue personal especializado de la Policía de Investigaciones que tienen que desarrollar los primeros peritajes para poder dar con los responsables de este robo. Según distintos testimonios, llegan estos cuatro sujetos de forma muy violenta, incluso insultando, agrediendo a las personas que estaban alrededor de esta tienda, ingresan hasta el interior de este recinto y posteriormente lo que hacen es golpear a uno de los trabajadores a quien dejan lesionado. Él tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial y se llevan desde el interior de la tienda aproximadamente ocho millones de pesos, entre dinero y también ropa. De hecho, llegó hasta acá personal de carabineros de Talcahuano, el personal de seguridad también del mismo recinto comercial, hubo mucha consternación entre las personas y finalmente lo que ocurre es que estos sujetos logran huir. Se desarrolló un importante operativo en el exterior del mall, pero finalmente estos sujetos logran escapar sin que sean detenidos. Es por eso que ahora personal de la Policía de Investigaciones se está haciendo cargo de todas estas diligencias para poder dar con el paradero de estos sujetos. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas que estaban al interior de este centro comercial cuando ocurrió esta situación. Queríamos hablar con ellos porque, de hecho, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Delante habíamos conversado, te quería consultar. Bueno, nos decías tú que estos sujetos fueron sumamente violentos, que golpearon a uno de los trabajadores. Sí, al parecer lo golpearon con un arma en la cabeza y hubo sangre, ahora está vendado del hombre. Y cuando salieron yo alcancé a ver solamente a uno y nos dijo a nosotros, los que estábamos acá en la feria, que saliéramos dos de acá. Nos dijo literal, salgan de acá, chuché tu madre. Mucho miedo en el momento. Sí. En ese momento, ¿algunos huyeron de ustedes, otros se tiraron al piso, algunas personas del café se refugiaron? Eso no alcanza a ver. Yo fui como para el sector Aires a buscar algún guardia, como no alcancé a encontrar. Y allá me contaron que habían dado con los tipos y que los habían atrapado. ¿Cuál es tu nombre? Macarena. Ya, Macarena, muchas gracias. Para que sepan en tu casa que estás bien. Bueno, oye, sé aclarar que Carabineros nos dice que no hay detenidos todavía, que lo que se estaban desarrollando son controles. Así que no hay detenidos por este robo que ocurrió hace pocos instantes y que, en cierta forma, o sea, no en cierta forma, sino que está en pleno desarrollo todo lo que es el operativo para dar con los responsables de este atraco, de este robo a monormada que se registró acá al interior del Mall Plaza del Trébol que afectó a la tienda Hugo Boss. Le queremos consultar también algunos detalles muy puntuales a la Mayor Araneda. Mayor, buenas tardes. Estamos en vivo para Tele 13. Muy cortito. Bueno, sabemos que va a tomar finalmente el procedimiento de la Policía de Investigaciones, pero ustedes llegan rápidamente acá al lugar. ¿Cuáles son los primeros? Sí, como bien ya lo dije en su oportunidad, efectivamente el procedimiento se realiza alrededor de un cuarto para las doce del día. Rápidamente no se constituye personal de Carabineros en el lugar. Fue muy rápido. Efectivamente, como ya lo señalé, fueron cuatro individuos los que ingresaron. Salieron rápidamente. Dos de ellos estaban promenidos de arma de fuego. Intimidaron a los locatarios que se encontraban en el lugar. Le promenaron con la empuñadura, un golpe en la cabeza a uno de estos. Y salieron rápidamente. Tomaron el vehículo que lo estaba esperando afuera y salieron. Perfecto. No hay, aparte de la persona lesionada, sino hay personas en riesgo vitales. Gracias a Dios no. Podemos hacer presente aquello. Solamente resultaron lesionadas las dos personas que se encontraban en el interior. Uno con un hachazo propinado por la empuñadura del arma. La otra persona mantiene una lesión en uno de sus brazos. Pero gracias a Dios están, al parecer, con lesiones de carácter leve. Fueron trasladados en estos momentos a un centro asistencial. Hasta ahora no hay detenidos, pero hay un operativo en desarrollo. Sí, hay un operativo porque tenemos ya las características del vehículo en el cual lo usaron. Sabemos las características de las personas. Así que hay un despliegue no menor en el Gran Concepción. Muchas gracias, Mayor. Muy amable. Bueno, pese a que finalmente todas las diligencias las va a tomar también personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros está desarrollando en este momento un operativo de mucha importancia para poder dar con estos sujetos porque este robo fue hace poco rato. O sea, un cuarto para las doce se registra. Actúan dos de ellos, por lo menos, con armas de fuego. Intimidan a las personas. Se hieren a uno de los funcionarios que estaba al interior de esta tienda. Huyen con aproximadamente ocho millones de pesos, sobre todo en ropa. Se piensa en la gente que estaba acá, que es un robo completamente planificado. Se está investigando cuál es la situación que había respecto a las cámaras de seguridad del interior de la tienda. Y, por supuesto, nosotros nos quedamos con la imagen en vivo, pero atentos para estar ampliando la información en próximas ediciones de Tele13.